La novena exposición sobre los mejores diseños del año Estamos presentando la novena exposición sobre los mejores diseños del año. Con una serie de jurados independientes seleccionamos lo que creemos que es lo mejor. La exposición que hemos hecho, FAD, con la colaboración del Museo del Diseño. Lo que en la exposición se reúne, al final, forma parte de nuestra vida cotidiana. Es una exposición que reúne a todos los finalistas de todas las categorías de los premios de las asociaciones del FAD. Con lo cual, en una sola mirada o en una visita de una horita, te puedes hacer a la idea básicamente todas las tendencias que hay en las distintas disciplinas del diseño. Fomentar el arte en todas sus dimensiones, el conocimiento de los materiales, la promoción del oficio, del bienhacer, junto con la cosa más innovadora y más rompedora. ¿Cómo tenemos los dos extremos? Ha habido un gran auge del cartelismo, otra vez, que es bastante curioso y hay realmente piezas preciosas. Y por otro lado, también las nuevas tecnologías están entrando con experiencias de inmersión, temas digitales. En realidad me gustan todos los ganadores que tenemos aquí. Se ha hecho un trabajo bastante particular y exhaustivo por parte del equipo técnico, tanto por parte de los jurados. La propuesta de los jurados ya ha sido muy orgánico, todo el proceso de selección. Se han presentado este año más de 2.200 obras. Hemos seleccionado 400, que son las que están expuestas hoy aquí. Sin duda, a todo el público, porque aquí lo que se quiere mostrar es lo mejor que se ha hecho a lo largo de este año. Soy profesor en la universidad. Mandaré seguro a mis alumnos, porque antes que mirarte 20.000 revistas de arquitectura, te das una vuelta. Además, tienes maquetas y tienes un poco la visión general de qué es lo que está pasando y más o menos por dónde se mueve el diseño este año. Desde esta gran casa, el FAD. Y creo que es importante poder colaborar con ese ejercicio de fomentar las artes, el diseño.